¡Suscríbete! Por el caballero que está acá con nosotros, por Cuquín Victoria que nos visita siendo honestos, ¿cómo estás querido amigo? Muchas gracias, siendo honesto, muy bien. Qué bueno, me contenta tenerte por acá, sé que has tenido muchos meses con una agenda apretada, que eres... Tú me dijiste una vez en una entrevista que tú eras un obrero de la Mojiganga. Así es, así es. ¿Todavía eres un obrero de la Mojiganga? Sí, de varias cosas. Tienes una vida consagrada, Cuquín, al espectáculo, al arte, pero específicamente al humor. Sí, así es. Y yo quiero que hablemos un poco de eso, de esa trayectoria que es tan rica, porque constituye parte de la historia de la República Dominicana y de nuestra Latinoamérica. Qué honor, gracias, gracias. Cuquín, ¿cuándo tú tuviste tu primer encuentro con el humor? ¿Y cuándo tú además supiste que tú eras bueno para eso? Ningún momento, en ningún momento lo supe. La gente me dice que le gusta lo que yo hago, pero... Mira, el humor yo lo viví desde mi casa, porque mi mamá y mi papá tenían un gran sentido del humor. Mi papá era un hombre serio, la cara como un blu de ocho, pero le gustaba tocar guitarra, cantar, y siempre se reunía con sus amigos allá en la casa a jugar dominó, o a cantar con la guitarra. Él tenía muchos amigos que iban casi diarios. Y mi mamá también era un personaje que era el alma de la familia de ella y de la de mi papá, porque ahí... Mi casa era como un club, iba toda la familia, siempre alguien había de visita todos los días allá. Y eso contribuyó a que el ambiente familiar fuera mucho más agradable. Y de ahí empezaste a acumular experiencias. Sí, claro, el cuento de toda esa gente, ya tú sabes, historias de lo que le pasaba. El humorista tiene una particularidad, que a fin de cuentas yo creo que es un sociólogo. Sí, así es. Es un sociólogo, a fin de cuentas reúne parte de la realidad de la gente, va por las calles, observando, analizando cuál es la respuesta ante los temas, pero tiene una chispa, un arte, y algo que alguien le llama un ángel, de que no todo el mundo tiene gente que no da risa ni que quiera. Yo no doy risa ni que quiera. No, no digas eso. Te lo juro, te lo juro. No, no, es para que tú tienes una imagen formal. ¿Te parece? ¿Cómo tú? ¿Qué debo hacer como para relajarla? ¿Qué tú crees que yo debo hacer? ¿Qué tú crees, Vedette? Bueno, yo creo que sí, que yo proyecto una imagen, bueno, de credibilidad, de que mi trabajo es profesional, serio, pero a veces me gusta ser como más relajada, como para que la gente se me ríe de un chistecito. Sí, pero tú no puedes romper la imagen de eso, porque tú, ah, pero esta está relajando, o dijo de verdad lo que dijo. ¿Qué problema? Y cuando tú quieres ser serio, ¿cómo hace? Me, es difícil, es difícil. Sí, mucha gente me dice, no, yo desde que te veo la cara, me río. Digo, bueno, ojalá lo hicieras así en los bancos, eso, que se riera cuando yo llegara. Normalmente cuando yo te pregunté aquella vez que era algo que no te daba risa, ¿qué no te da risa? Por ejemplo, tú me dijiste, la cuenta, la cuenta no me da nada de risa, la cuenta por pagar, eso no generalmente me causa ninguna gracia. No, sí, pero hay cosas también, las imprudencias de la gente en el tránsito, por ejemplo. Por ejemplo, óyeme, hay gente que son terroristas sin licencia. Mira, los motoristas, hay que hacer algo con los motoristas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Esa gente, yo creo que son patrocinadas por Alfa Tau. Son terroristas al volante, tal cual. Sí, ellos van a hacer un curso de motoristas en Libia y vuelven, pero porque es que son, los motoristas y los que manejan la voladora, son terroristas. Están haciendo una competencia para ver quién se lleva más puntos. Al que más choque, sí. Exactamente, se juegan todos los números de la lotería para ver quién choca primero. No, no, y yo creo que son daltónicos porque no reconocen el color rojo de los semáforos. Ni tampoco reconocen el color de los amés, le dan para allá como quieran. No, no, no. Los pobre amés con este calor que hace ahora, tú te imaginas, están desesperados en las esquinas. Bueno, yo encontré en una acera un charco que tenía un sombrero y unas botas de un amés que se derritió ahí. Las dos entrevistas que yo te he hecho con King han sido durante el verano, el verano. Y a mí, bueno, me gusta saber que en medio del Caribe uno también goza de circunstancias que, aunque parecen ser adversas, también nos traen beneficios. Porque si aquí hiciera frío, no vinieran los turistas para la playa, no estaríamos en nada. Así que, bueno, ¿para qué nos quejamos si eso es lo que hay? No, no, claro. El calor se disfruta más. Tú sabes lo desagradable que es un país donde todo el tiempo sea frío, que la gente anda en la calle hablando como Wilfrido. Oye, una cosa, Cuquín. Durante estos 50 años ha habido personas importantísimas en tu carrera y tú además has ayudado a forjar la carrera de muchos otros. Por ejemplo, cuando yo te hablo de Milton Peláez, eso es una referencia para ti, sin duda. Fue el que te llevó, te introdujo, ¿cierto? Así es, mi compadre, dos veces. Y fue él que me puso en eso. Yo era un tipo normal estudiando ingeniería y entonces él comenzó un programa de radio con Freddy, que se llamaba el show de noticias, y quiso que yo participara. Yo no sé nada de eso. No, no, tú puedes. Vamos. Y entonces él me escribió los primeros libretos y cosas. Y me puso en la vía para que yo pudiera continuar. A eso se lo agradezco toda la vida. Yo montando hoy el escenario aquí con el equipo de producción, nos dimos cuenta de algo y yo les decía, ¿qué, muchachos, cuéntenme qué es eso de la guerra de las papeletas? Que yo estoy aquí investigando datos sobre Cuquín, buscando para alimentar la entrevista. Me decía, pregúntale a él, pregúntale a él que te diga, ¿cómo, de qué se trató eso? Y la guerra de las papeletas fue cuando surgió Reintel, que la compró Leónel Almonte. Sí. Y entonces él tenía todo el dinero para invertir, para convertir el canal en competencia, porque el canal en esa época tenía poca audiencia. Y entonces comenzó a comprar talentos, a llevárselos de los otros canales. Primero, nosotros estábamos... O sea, arregló el mercado. Sí, claro que sí. Valorizó el mercado, porque antes de él, había que coger lo que te ofrecieran. Lo que sea. Lo que te pagaran. ¿De cuánto fue tu primer sueldo en el tema del entretenimiento? No sé si es una imprudencia, pero... No, bueno... ¿Tú te acuerdas? No, porque, mira, cuando estábamos en el show del mediodía... Sí. ...que a mí me pagaron una suma escandalosa, mi compadre tomé para que yo fuera para el show del mediodía, que salió hasta en los periódicos, porque me iba a pagar 3.500 pesos. Ok. Pero estamos hablando del... Del programa número uno del país, además, ¿no? No, y era en la época del 70 y pico. Exacto, exacto. Que era mucho dinero. Sí. Pero entonces, cuando comenzó la Guerra de la Papeleta, Leónel conquistó primero a Milton y a Roberto. Se fueron para el interés. Y después, entonces, Milton me llamaba. Pero ven, óyelo para que... ¿Pero cómo se daba esa conversación? ¿Tú estabas loco porque te llamaron? Estoy esperando que me llamen. No, yo seguí tranquilo en el show del mediodía. Pero sabía que eso iba a pasar. Era probable que pasara, pero después se fue Felipe, Boruga. Boruga. Y entonces, Milton me llamaba casi diario. Pero, óyelo, tú no pierdes nada con oírlo. Un día, yo estoy aquí en la oficina de él. Ven para que lo oiga. Si no te conviene, pues no lo haces. Voy para allá. O sea, el hombre me ofreció cinco veces lo que yo ganaba. Y un BMW que llamó delante de mí, porque él era el dueño de la compañía que traía los BMW. Que traía los vehículos, sí. Entréguenle el que él quiera. Oye. Y entonces yo no quería... Yo no estaba en eso de irme, pero voy y se lo comunico. Bueno, a mi compadre Tomén. Bueno, ¿qué yo voy a hacer? Se lo comunico al director del canal. Mira, yo no me quiero ir, pero me estaba ofreciendo esto y esto. Y me dice, pregúntale a Lionel que si él no necesita un director del canal. Porque era una cantidad. Era exagerado, claro. Y entonces ahí tuve la oportunidad de comenzar un proyecto que tenía tiempo por hacer y que nunca se pudo, porque no había presupuesto. Que era el programa Cocuquín, que tuvo muchísimas... Hasta el 90, ¿no? Hasta el 91 o 2, por ahí. Pero tuvo muchísimas audiencias. O sea, funcionó muy bien. Todavía yo me encuentro con muchachos que eran niños en esa época. Que eso era lo que veían, que les encantaba. Porque tenían muchos personajes diferentes. Eso que eran niños en esa época, ¿ya no parecen tan muchachitos? No, ya... Bueno, hay algunos que hasta con bastón. No te puedo creer. Y tú te le ríes, pero dices, pues yo te de lo más bien. Bueno, no sé tú poniéndote viejo. No sé tú, pero a mí me ha ido de lo más bien. Esos muchachos poniéndose viejos, ¿eh? Vámonos a una pausa, coquillo. Vamos. Vamos a regresar. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. No utilices jamás la violencia. Y no se te ocurra por nada del mundo levantarle la voz a una persona desconocida. Ahora, llévate de mi consejo. Quizás todavía estés a tiempo. Regresamos con más. Esto es Siendo Honestos. Hoy, con una gloria del humor de la República Dominicana, no es exagerado que yo lo diga de esta manera, porque además no he sido yo la que lo ha calificado así, nada más. También le han entregado premio soberano, múltiples reconocimientos. Es Cuquín Victoria. Cuquín tiene, si lo mencionan por su nombre completo, yo creo que nadie sabe. César Augusto, Victoria Suárez. Nombre de gente seria. Sí, claro, claro. ¿Y Cuquín? Claro. No, eso fue... Cuquín es de cuando... Desde que yo estaba chiquito. Desde muchacho. Sí, desde chiquito. Incluso una vecina mía que decía que yo me movía mucho, que yo era un cocuyo. Y de cocuyo la cosa... Quedó a Cuquín. Sí, llegó a Cuquín. Cuquín, uno de tus personajes, yo creo que, bueno, no sé si el más popular, pero uno de los que más se ha escrito quizás fue cuando hiciste una personificación, si se puede llamar así, o una imitación de Joaquín Balaguer. Y recuerdo que en una entrevista reciente le comentaste a Severo Rivera en el periódico Diario Libre que uno de sus representantes gubernamentales, uno de sus ministros, ¿te confundió? El procurador fue. Ah, no. ¿Fue Milo Jiménez? No, no, no. Eso fue, sí, en un show que teníamos en El Embajador, que era el 3x3, que era Cecilia, Freddy y yo. Y entonces yo hacía la imitación del presidente Balaguer y entrábamos por la puerta del público, por adelante, con seguridad, con permiso, con permiso. Y ese funcionario, secretario de Estado, se paró de la mesa. ¡Atención! Y cuando yo pasé por el lado, ¡ah, carajo! Pensó que era de verdad. El humor ha sido también una respuesta a la política y yo hace algún tiempo he estado comentando que quizás en República Dominicana, aunque hay algunos esfuerzos y se valoran, uno necesita un poco ese drenar y caricaturizar a nuestros políticos que a veces, a veces yo no sé, pero la gente los ve como unos bichos raros. Y yo digo que son personas que sufren de lo que sufre uno y a fin de cuentas hay que reírse también de ellos, ¿no? Y ellos deben reírse de sí mismos. Sí, sí, sí. Sí, no, pero lo que pasa es que no todo el mundo tiene la tolerancia, como en el caso del presidente Balaguer en esa época, porque lo que yo hacía no era insultante, sino era humanizar el personaje, que era muy lejano. Balaguer estaba en un pedestal. Así es. Y no, y a él mismo. Y tenía mucha gente que no le causaba ninguna gracia lo que hacía. Claro, claro. Pero él nunca te llamó para reclamarte, nada. Al contrario. Al contrario. Me lo prohibieron imitarlo una vez. ¿Ah, sí? Y a la semana me dijeron que sí, que podía, porque después me contaron, un tiempo después, una gente cercana a él, que él mismo lo llamó por teléfono a ese señor y le dijo, déjese a ese muchacho tranquilo, carajo, porque él, dije, lo gozaba muchísimo eso, se reía mucho con lo que yo hacía, porque no era insultante, sino ponerlo a hacer cosas que él no hacía en público. ¿Has vuelto a imitar a algún presidente? No. No. Solamente te salió bien Balaguer. Así es. Creo yo que me salió bien. Te salió muy bien. Te salió muy bien. Cuéntame de cómo fue ese estudio de personaje. Yo lo veía toda la semana en una rueda de prensa, una entrevista que él hacía y comencé a ver, a observar sus reacciones, su forma de expresarse y ese tipo de cosas, entonces comencé a ensayarlo. Digo, a hacerlo. Empezaste y te salió estupendamente bien. Cuquín, hablemos del humor en la actualidad. Ahora, por ejemplo, no tenemos a alguien que imite a Luis Abinader, ni a Danilo, aunque, por ejemplo, en redes sociales nosotros hemos visto a alguien que se llamaba Iken Dani Brecht y Luis Abinader, algo así, por el estilo. Pero es como que en texto, no necesariamente ese ejercicio figurativo, bueno, utilizando el recurso de la caricaturización. Ha cambiado mucho el humor también. Claro. Es que estamos en la época, en la era del Dembou. ¿Cómo es eso? Nada más de... Y el humor es lo mismo, porque es un reflejo de la sociedad. El humor es una caricatura de la sociedad. Y ahora la cosa ha cambiado mucho. Y también quizás se ha perdido un poco esa estrategia del humor de criticar con altura, ¿no? Sí, exacto. Porque el humor, para nosotros, el grupo de esa época, era un correctivo social. Exacto. Que ahí se criticaba de manera jocosa, cosa que finalmente la gente comprendía que podía corregirla. Sí. Ese ejercicio lo hicieron tú, Freddy. Bueno, hizo Boruga, Milton. Milton, sí, ese grupo. Este grupo de, bueno, de figuras, de talentos de la República Dominicana, en algún momento se ha vuelto a reunir ustedes. Bueno, ya evidentemente en el caso de Don Freddy y de Milton no, pero ahí está Boruga y algunos nuevos, bueno, la misma Cecilia García, que también está haciendo un espectáculo fantástico. ¿Se reúnen ustedes? ¿Hablan de lo que está pasando también en esto, en el humor, en el arte de la República Dominicana? Mantenemos contacto muy bueno. El caso de Felipe, que vive fuera, pero hacemos show juntos. Él viene y hacemos show. El caso de Cecilia también. Ahora mismo tenemos planificado una obra para, creo que noviembre o diciembre. Ah, qué bueno. Sí, una obra de teatro musical. Ah, ¿sí? Sí. ¿Tú cantas bien? Bingo, pero... Pero mira, que no sea como el loto, ¿eh? No. Y como el que saque el 13. Ah, no, no. Esa bolita... No, no, como el que enseñaron, lo cantaron y después enseñaron el... Hicieron, pusieron otra cosa, hay una gente ahí presa. Se chipió ahí el asunto. Bueno, pero... Tremenda gracia que hicieron, ¿eh? Tremenda gracia. No, pero tú te imaginas todo el que arrugó su boleto. Ya lo sabes. Y el... Bueno, el caso de Roberto, que ya no hace humor, después de su actividad política... ¿Tú crees que se perdió un gran humorista? Sí. ¿Y se ganó un buen o un mal político? Él hizo un muy buen trabajo también, pero Roberto todavía escribe cosas muy buenas. Sí. Es más, dicho sea de paso, hablamos hace poco, él está escribiendo un guión para una película que hagamos él y yo. ¿Cómo así? Sí. Ah, ¿van a participar juntos? Sí. ¿De protagonistas? Sí. Ah, mira, pero qué interesante. Sí, sí. ¿A ti te ha ido muy bien también con el cine? Sí, por suerte, sí. ¿Cuántas películas llevas ya, Coquín? No, la he contado, pero son veinte y pico. Sí. Y el cine de la República Dominicana se ha ido desarrollando también de la mano del humor. A la gente le gusta ir al cine para reír. Porque es lo que lleva a la gente al cine, el humor. La gente no va a llorar, no va a pagar su cuarto para ir a llorar. Para eso no hace falta ir al cine, ¿verdad? Uno llora. No, no, no. Nada más te muestras en el supermercado y ya. Y empieza a echar gritos. Ay, pero mira cuánto cuesta eso. Y si es una bomba de gasolina, peor. ¿Quién hace mercado en tu casa, por cierto? ¿Quién? ¿Quién hace la compra en tu casa? No, mi mujer. Fijo. Sí. O sea, tú no vas al super. No, yo voy a buscar un vino, voy a buscar una cerveza, a comprar la bolita a los perros. Ajá. Te gustan mucho los animales, Coquín. Sí, sí. Eso quizás es un rasgo que se ha evaluado poco de ti. Y yo decía, antes de que empezáramos la entrevista, que yo recuerdo cuando nos diste la oportunidad, cosa que te agradecemos de ir a tu casa, a ti y a tu esposa. Al contrario. De que viéramos un poco de tu vida personal, que no necesariamente tú la reproduces demasiado. Y ahí pudimos ver a tus perros, pudimos incluso sentarnos en tu sala. Ese gusto por los animales, eso es algo también que viene de familia. ¿Tienes perros ahora? Sí, sí. Ahora tengo dos, son cuatro, que eran de mi hija, pero se mudaron para mi casa. Mi hija vive al lado. Y entonces, hay dos Golden, que se llaman Nicolás y Sebastián. Ajá. Hay un Laza Asho, que se llama Lucas, yo le digo Don Lucas, porque él es el líder de todo, que es un perrito de tamaño. Y uno que llegó hace poco, que es un Husky, que se llama Bruno. Y entonces, vive metido en mi casa. Cada vez que yo llego o salgo, hacen un meeting. Nico, Nicolás, me hace unos discursos cuando yo llego. ¿Ah, sí? Tú sabes que normalmente uno se parece, o dicen que los perros se parecen a su dueño. Ajá. O sea, ¿tú tienes algún perro que se parezca a ti? Yo creo, no. ¿No? Si tuviese algún perro que tú quisieras. ¿Qué raza sería, por ejemplo? Si nosotros buscáramos un perro, Pacuquín, ¿qué raza sería? Yo siempre he pensado. Que nos diga la gente, padre. Siempre he pensado regalarle un Bulldog a Boruga. Sin duda. ¿Se te parece? Sí. Díganos ustedes a través de las redes sociales, utilizando el hashtag Siendo Honesto. Ahí está Boruga, que es un Bulldog. Por ejemplo, yo voy a decir que... Ay, lo que pasa es que si lo pongo con los políticos se van a poner guapos algunos. Sí, no te meten en eso. No, pero que la gente se ponga. Tú sabes que la gente es de los más creativos en las redes. Que lo manden ellos. Que lo manden ellos. Que escojan al político que ustedes quieran y pongan al perro que ustedes creen que se les parece. Eso es buena lead, es humor. Vámonos a la pausa. Regresamos con más Siendo Honestos hoy con Cuquín Victoria. Para nosotros es un gran placer, además, recibirlo acá. Él ha hecho todo lo que ha querido. En televisión, en arte, me refiero a teatro, en cine. ¿Qué te falta hacer, bueno, Cuquín? Millonario, yo lo digo. Pero hay que seguir luchando, a ver. Vamos a seguir echando el pleito, a ver qué pasa. ¿Juegas lotería? ¿Juegas lotería? ¿Números? No. O sea, que tú no crees en el azar. No, porque, qué sé yo, qué te digo. No, no. Pero cuando yo te digo que has hecho casi todo en estas líneas, me gustaría preguntarte, o sea, ¿hacia dónde quieres llevar tu carrera en estos años? Hiciste un espectáculo reciente al que la gente acudió con, bueno, de manera masiva, en conmemoración o más bien en celebración de tus 50 años. Y ahí tuviste gente, bueno, bailando, ahí hubo músicos, ahí hubo compañeros de vida. Hubo coro, hubo video, de todo. Y ahora, por ejemplo, con las redes sociales, ¿cómo te estás llevando? ¿Tú crees que esa es una buena herramienta? Sí, muy buena. Tan poderosa como los medios de comunicación que conocemos tradicionalmente. Inclusive, yo pienso que a veces es más, porque la gente lo tiene en la mano todo el tiempo. Tú, para ver, siendo honestos, hay que esperar un horario. Sí, ¿no? Y a veces los ven más también desde otros países, a través de YouTube, etcétera. Exactamente. Y a mí me ha sucedido una experiencia muy interesante con eso de las redes, que la juventud, los muchachos que no vieron los programas de la época en que estábamos juntos, lo ven en YouTube. Y yo me encuentro muchachos de jóvenes, muy jóvenes, que me hablan y que se ríen y que estaba viendo tal cosa. Y eso, ahora con las redes se puede. Cuando hicimos la escuelota, que hace como dos años, el teatro lleno, y la mitad del teatro era de jóvenes que no vieron eso en la televisión, que lo vieron, lo ven por YouTube. Y yo me he encontrado también gente que vive fuera, que dice, desde que yo llego a mi casa, pongo en YouTube, y con eso me acuesto riendo. Qué bueno. Acostarse riendo además es una terapia increíble. La risa es una terapia. Y ha logrado a mucha gente incluso superar dificultades hasta de salud. Esa buena posición ante la vida, ese ver con humor las cosas a pesar de la adversidad. Hay una tendencia de un mecanismo que se llama la risoterapia, que lo utilizan en hospitales, cosas le llevan, comediante, payaso y cosas, sobre todo a niños. Por cierto, saludos a la gente de Dr. Yasso. Vamos a hacerle la buena cuña. La gente de Dr. Yasso, no sé si los conoces, Cuquín, ojalá tal vez los puedas conocer, hacen ese trabajo. Se van por los hospitales, se visten de payaso, le llevan alegría a los muchachitos con algún tipo de patología, muchos niños con lamentablemente... Sí, porque una gente deprimida no reacciona muchas veces, pero una gente con ánimo de vivir funciona diferente. Y en algún momento, Cuquín, tú has estado en una situación de esa índole, en la que tu temperamento no necesariamente esté en sintonía con lo que tú tienes que hacer o caracterizar. Bueno, sí, hay veces que uno no está como motivado en hacer para determinado público. Y tienes que hacer el esfuerzo, para eso te pagan y para eso te anunciaron. Entonces tienes que ponerte una coraza y hacerlo. ¿Hay algún día en el que Cuquín Victoria diga, hoy no tengo ganas de hacer reír? ¿Tú supías que, bueno, solamente en caso, porque uno es humano, por ejemplo, me ha sucedido hace poco la muerte de amigos, y entonces en ese momento es como difícil ponerse uno a distraer la mente de otra cosa. Claro, está claro. Que no debería ser, pero es una reacción humana. Y conforme pasan los años también a veces es más natural. Claro, sí. Cuquín, tú hablabas de cómo la gente a veces tiene que buscar en YouTube esos videos. Y a mí se me ocurre preguntarte si no crees que en República Dominicana deba hacerse una suerte de gran videoteca de lo que se ha hecho en el país. Yo creo que uno a veces, hasta desde la televisión, tiene dificultad para acceder digitalmente a esos archivos que han construido la identidad del dominicano. Tú sabes si hay algún esfuerzo, si eso se ha hablado, o no sé. No, no sé. Creo que lo que ha recopilado diferente gente en YouTube y en esos medios, pero algo como un propósito oficial no hay, creo yo. En algún momento, Cuquín, el presidente Danilo Medina te llamó para que conformaras un grupo de veeduría. Incluso yo te pregunté en esa oportunidad y me dijiste, bueno, vamos a ver de qué se trata. Yo no sé cómo va a avanzar. ¿Cómo avanzó eso? Era una comisión de la sociedad. Era una comisión, pero que no éramos jueces, era simplemente presencia en los sorteos y en ese tipo de cosas para que gente reconocida de diferentes funciones certificara que la cosa se hizo seriamente. Eso fue el propósito de la comisión. O sea, ¿lo hiciste durante cuánto tiempo? Algunos seis meses tuvimos eso, sí. Actualmente te estás desempeñando también como asesor de cultura de la Embajada de la República Dominicana en Washington. Cuéntame un poco de eso, de qué se trata. ¿Cuándo te dieron eso? Y te dicen, yo no voy a hacer una botella. No, no, claro. Cuéntanos. Es una experiencia muy interesante, enriquecedora, porque es una cosa diferente a lo que has hecho toda la vida. Por eso, mi función es de ministro consejero y me he sido excelentemente bien tratado allá por el personal, por la embajadora, doña Sonia Guzmán y todo el personal de la embajada me han tratado con mucho cariño, muy familiarmente. Entonces, por eso vengo a Santo Domingo unos días de cada mes. Porque tengo gestiones que hacer aquí para la embajada allá. Yo he hecho, por ejemplo, yo he conseguido libros de autores dominicanos de la Biblioteca Nacional para llevarlo a una biblioteca que estamos haciendo en la embajada. Ok. Hicimos un festival de cortos que conseguí con DG Cine. Qué bueno. Grabé en cada monumento y en cada ambiente de la ciudad colonial la explicación de su origen y de su historia para ponerlo allá en la página de la embajada. Cada rato de cada viaje llevo, llevé todas las banderas que se repartieron cuando la semana dominicana en Estados Unidos. Ahora mismo tenemos para el mes de julio una exhibición, como se dice, una prueba de tabaco y ron. Y así, todos los meses hay alguna actividad. Una actividad. Cuquín, en la historia hablábamos de la imitación que hacías del presidente Balaguer y siempre se habla también sobre eso, sobre si de alguna manera el gobierno intenta cercenar la libertad de los que con humor se ríen de las crisis que vivimos y que a veces se le atribuyen nada más a los políticos. En algún momento de la historia, ¿tú recuerdas si algún gobierno intentó cercenar la libertad de los humoristas en Dominicana? Es muy difícil, yo creo que no. Es muy difícil, sobre todo con ese grupo que era monolítico, impenetrable por la boca de Freddy. Y no, yo creo que, claro, uno nunca lo ha hecho de manera insultante, como si fuera un pasquín, sino una distorsión. Pero a veces ahora se utiliza una cosa que se llama un término, es la sátira. Entonces, que a través de sátira, entonces, bajo ese término se están haciendo muchas cosas. No, no, eso se hizo desde la trinitaria. Exacto. O sea que es una crítica sin mencionarla directamente, pero la situación tú la puedes hacer que sirva para que la gente se dé cuenta de que está haciendo lo mal. ¿Qué te preocupa tu cooking de tu país en este momento? ¿Qué te preocupa? La, creo que es, la sociedad ha hecho una involución. La gente se ha volcado porque no hay, este, contra, alguna, permíteme expresarme de otra forma. Lo urbano ha arropado todo, pero lo urbano en su peor clase, con vulgaridades, con palabras obscenas, con situaciones que incitan a la droga y todas esas cosas hay que contrarrestarlas de alguna manera. ¿Tú crees que eso ha hecho un daño a la sociedad? Claro que sí, porque los muchachos jóvenes de los barrios que no han tenido, tal vez, acceso a buena educación, lo que ven es eso, lo que ven en los medios y lo que aprenden. Y entonces la sociedad se va distorsionando la conducta que debe tener. Y yo voy a agregar a eso que tú comentas, que el humor que ustedes hacían, y con todo el respeto y el cariño lo digo, era un humor que sí, sacaba a veces y mostraba la realidad, que es parte de lo que dicen los que defienden lo peor del género urbano. Es que esa es la realidad. Sí, pero tal vez, mostrando la realidad, usted puede darle otra perspectiva, usted puede educar, usted puede llamar a la reflexión y no necesariamente mostrar y elevar lo peor de la sociedad a través de ese mensaje. Te pongo un ejemplo, Juan Luis ha hecho bachata, ¿y en qué se parece a las otras? No, para nada, para nada. Vámonos a pausa, Coquín. Vámonos otra vez. Vamos. Regresamos con más. Coquín, Victoria, hoy en Siendo Honestos. Coquín, en el momento en que publicamos esa entrevista, yo hice una trampita, y fue que después de que yo te entrevisté, llamé a un par de amigos tuyos y le pregunté sobre tu trabajo, como en aquel momento no pude decírtelo, te lo digo ahora, ¿te parece? Esto es una suerte de viaje en el tiempo, pero yo creo que su reflexión sobre ti, si no es la misma, es aún mejor, porque tú eres como el vino y como el ron, te estás poniendo mejor con los años, te lo digo, ¿eh? Mira, aquí está... No hace daño también. No, no, pero tú sabes con medida. Ahí está. Kenny Grullón, por ejemplo, dijo, para mí Coquín es el más carismático de los humoristas dominicanos. Oh, Fred. Repentista natural y trabajador incansable, hombre de sólida educación profesional y hogareña, pero sobre todo amigo incondicional y mejor ser humano. Eso dijo Kenny Grullón, dijo, un tipo fuera de serie. Qué honor, gracias. Carlos Sánchez dice, yo soy hijo, bastardo, de Coquín. Dice, nunca me reconoció, pero sé que hay muchas cosas en mi papá que te quieren mucho y que eres una linda persona. Y yo a él también. Y Laura García Godoy. Oh, mi directora. Dice, para mí Coquín, antes que nada, es de los mejores seres humanos que yo conozco. Detrás de eternos chistes, es una de esas personas que no deja de sorprendernos, siempre imponiendo buena onda donde quiera que pisa. Mi respeto se lo ganó además en los largos días de ensayo, pero su puesto único en mi corazón se lo ganó por ser tan exquisito caballero de los que quedan pocos. Mi amiga Laura García Godoy. Mi directora, gracias. Coquín, a nosotros se nos ha acabado el tiempo. Qué difícil es conversar con este señor. Qué gusto tenerte en este espacio. Te pregunto, este programa se llama Siendo Honesto, ¿tú eres honesto? Honesto, sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que la mayoría de la gente es honesta? No siempre, puede ser que cambie en algún momento. ¿Tú sabes lo que yo hago? Yo le pregunto a la gente, ¿qué tan honesto eres tú? Y me dicen mucho, yo le digo, ¿te huelen mal los pies? La mayoría de la gente dice que no, yo le digo, quítate los zapatos para que tú, a ver si se atreve. Cuídate mucho, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, amigos, como siempre, por estar con nosotros. Bye, bye. Chau, chau. 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 Chau.